bueno manitos cómo están hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal es un juego terrorífico jeff horror de game es un juego muy recomendado porque lo he jugado y está bien perturbador y así que si te gusta la oscuridad te gusta ver películas de terror si tú apagas la luz y no corres este vídeo es para ti y bueno entonces empezamos con todo bien lo que debo hacer aquí es buscar la manera de escapar puedo escapar por la cochera o por la puerta bien aquí me pide que consiga o algún objeto para tirar y para que jeff pueda abrir la puerta si no no me va a desbloquear la puerta bien debo tener mucho cuidado aquí cualquier movimiento en falso ahí está jeff cualquier movimiento en falso o cualquier ruido que haga en el suelo en el piso o en la pared o haciendo caer cualquier cosa jeff irá a ese mismo lugar y me romperá todo entonces debo tener mucho cuidado bien lance la lata hacia abajo de las gradas bien bajo jeff ahí lo vi con su gorrita voy a entrar al baño a buscar si se encuentra una llave bien encontré para mi suerte una llave en la llave morada que sirve para el segundo piso bien voy aquí con mucho cuidado sin hacer ruido porque el piso hace ruido debo saber por dónde por dónde piso pensé que venía jeff bien la puerta de la cocina voy a abrir que hay aquí no hay nada aquí en el escondido tampoco y aquí está voy a desbloquear la puerta del candado morado bien el candadito hizo bulla voy a lanzar la llave y me escapó por aquí porque jeff es en camino jeff es en camino lo voy a esperar a ella que pase y bien pasó jeff ahí con su cuchillo corriendo estoy jugando el mono el modo hard el modo difícil es donde que jeff es un poco más veloz bueno vamos bajando las graditas con cuidado u excelente encontré el martillo que sirve para desbloquear para poder abrir la puerta para poder abrir la puerta de la cochera y para poder abrir otros escondites secretos bien esta es la puerta vamos ese ruido va bien ya viene en camino bien voy a abrir este pasadizo esta entrada secreta de aquí voy a traer a jeff con el martillo uy 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 qué susto me dio jeff tan rápido bajo jeff ahí lo vi sus zapatitos ahí bien voy a entrar a esta habitación secreta que aquí no puede llegar jeff bien encontré el cubo y encontré una llave que llave será ver hoy la llave verde perfecto es la llave verde que sirve para desbloquear en la puerta para quitar el seguro de la puerta hay un fierro que está sosteniendo la puerta y por eso sigue la sirve la llave verde pero me llevo el cubo ya que el cubo es más es para ir a la cocina y desbloquear y este desbloquear la llave que es del tercer piso o sea existen tercer pisos este es el primer piso el segundo piso arriba dejo ahí el balde y ahora sí me voy corriendo porque el caño en el agua hizo bulla ahora sí me voy tiro la lata hacia la pared voy a traer la jeff ahí lo voy a traer a jeff y me llevo un martillo y ahí está jeff ahora sí ahora sí corre corre con mucho cuidado y está jeff está pegadito en la pared tal como tiré la lata o sea que donde que tú haces bulla tiras objetos jeff estará parado ahí entonces debo tener cuidado en donde lanzó los objetos o en donde piso bien me dirijo aquí esa es la puerta de la cochera y aquí también es una habitación que jeff puede entrar entonces voy a desbloquear esta entrada aquí pero primero hago caer hago caer algo abajo para que jeff baje y yo pueda desbloquear la entrada secreta hacia la cochera bien ahora sí me dirijo con mucho cuidado aquí porque ahora sí hice ruido y desbloqueo eso para traer a jeff voy a tirar mi martillo aquí para ir por el cubo de balde para poder subir a la cocina y hoy viene jeff bien no hay nada aquí encontré una llave esta es la llave de la cocina me imagino si es la llave de la cocina la azul perfecto es la llave azul entonces voy a dejarlo aquí la llave azul voy a traer a jeff con la jugada de de la lata voy a tirar voy a lanzar la lata hacia la pared y ya bajar hacia la pared y yo podré escapar rápidamente bien ahí está jeff con su caminadita épica y ahora sí me voy por aquí con mucho cuidado cierro la puerta y tomó la llave y me dirijo hacia la cocina bien con cuidado sin acercar los ruidos los cuadros sin hacer ruido ahora sí me dirijo aquí el segundo piso y aquí está la cocina la llave azul candado azul bien ahora sí abro ahora sí ese ruido ahí está la bien bien cuidado el congelador que voy a descongelar el hielo que ahí está la llave bien voy a traer a jeff y viene jeff y viene jeff y viene jeff ahí viene jeff ahora sí me voy a correr con todo ahí abajo vamos vamos viene jeff voy a hacer la jugada aquí le voy a hacer la jugadita para poder este llevarme el cubo pero no no me vengo mejor por aquí y no jeff me va a alcanzar jeff es muy rápido entonces voy a hacer la jugada de tirar la lata hacia la pared para que jeff se apegue a la pared y yo pueda subir con toda normalidad bien ahí está jeff tan rápido bajo y ahora sí me voy por donde el cubo de balde donde el cubo de agua para poder llevar hacia la cocina y desbloquear la llave que está congelada para poder llegar al piso número 3 vamos sin hacer ruido con cuidado ya que todo abajo está lleno de pisos ruidosos bien ahora sí me dirijo hacia la cocina y voy a desbloquear la llave de color naranja pero me fijo que no haya nada bien voy a desbloquear bien perfecto ahora sí tengo la llave y voy a atraer a jeff aquí haciéndole le voy a traer aquí para que haciéndole la jugada de soltando objetos para poder este para poder llegar hacia la llave bien primero estoy llevando a que el martillo voy a desbloquear primero la puerta de la cochera ya que después se me va a olvidar de dónde dejado el martillo y él va a ser difícil de encontrar y ahora el martillo es muy valioso en aquí ya que sirve para desbloquear todas las puertas y desbloquear incluso la puerta de la cochera bien perfecto ahora si entró llegué bien llegué al jardín del auto ahora sí tomo a la sobreviviente bueno es una chica sobreviviente que ha que también ha sobrevivido aquí pero está herida ya que ella ha sido la primera que estaba aquí en la historia de jeff y no ha logrado escapar ya que ella estaba en la cochera todo así y al final jeff lo ha capturado y lo ha dejado ahí consciente herida en el piso y yo la voy a salvar por eso la he cargado y la he llevado en el auto y en ahora sí debo ir con cuidado tomó la llave para atraer a jeff puede ser la voy a hacer la jugada de traer aquí a jeff y yo irme abajo bien perfecto ahora sí lo mejor cuidado a ver continuar ahora sí voy a soltar esta llave para que jeff esté abajo y yo pueda subir arriba con un bien perfecto ahora sí ahora sí tire la llave y jeff ya se fue ahora sí tomó la llave y voy a dirigirme a la al tercer piso bien cierro la puerta y cuidado y ese ruido ya hice ruido incluso hice caerla el cuadro como desbloqueó la llave roja que está aquí y tiro la llave para que jeff no pueda subir ahora sí me dirijo así o perfecto desde la llave que sirve para la biblioteca este es el último piso creo que ya está ahí yo creo que jeff está aquí voy a tirar la llave aquí y voy a esconderme para saber si jeff realmente está ahí este jeff está hablando incluso y jeff ándate 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 jeff uff 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 que miedo miedo que miedo cuando jeff se acerca es como que en el juego empieza a latir el corazón un un mejor así como la llave de la biblioteca es la llave de la biblioteca agarro el libro y subiré aquí a desbloquear la puerta secreta de la puerta secreta con un libro es para encontrar la escopeta que sirve para disparar ayer bien ahora sí como hago que ver voy a hacer que este cuadro para que para traer a jeff porque no sé en dónde se fue jeff si se fue para abajo o se fue para la derecha bien ahí está jeff ahora sí sé dónde estás jeff que suerte se está yéndose arriba y ahora sí abro con todo y me escapó hacia hacia la biblioteca bien desbloqueó la llave y botó la llave para que jeff no pueda entrar aquí bien ahora sí voy a buscar un libro perfecto aquí está mayormente aquí está el libro siempre este es el libro que debo llegar al último piso de arriba y poder desbloquear la escopeta y conseguir las balas para disparar a jeff voy a buscar aquí en estos y me no hay nada se encontrará la tijera la tijera y una carta que sólo sirven para la puerta pero ahora estoy este debo escapar sólo por la cochera sólo con el auto y ahora sí voy a tirar esto para atraer a jeff viene 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 no puedo agarrar el dejo el libro entonces le voy a hacer la jugada corre 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 correcto perfecto perfecto ahora sí ahora sí le voy a hacer la jugada a jeff voy a tirar la lata hacia la pared para que jeff venga y yo pueda escaparme bien ahora sí apúrate apúrate ahora sí uy qué rápido bajo jeff bien ahora sí me voy a dirigir arriba voy a llevar el libro para sacar la escopeta y poder buscar la gasolina y la llave del carro perfecto ahí está el libro vamos 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 librito vamos y ese ruido yo hice ruido ahí está pongo la llave aquí y se abre una puerta secreta bien ahí está la gasolina qué suerte tengo pero primero tomo la escopeta y voy a traer aquí a jeff para ir en busca de la llave sólo me falta la llave del auto y viene 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 ahora sí ahora sí ahora sí me acuerdo que estaba jugando esto y estaba jugando hace días atrás y no sé cómo así me he puesto nervioso y no le disparaba a jeff bien perfecto aquí está la llave perfecto perfecto mejor abandono la escopeta y me voy a traer la gasolina mayormente de abajo en los cuadros siempre se encuentra la llave del carro ahora sí me llevo la gasolina ya que ya despertará en 10 10 o 5 segundos rápido me dio 30 segundos pero ya 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 pasaron por poquito y me mataba ya por poquito y me mataba estaba solo a unos centímetros de mientras bien ahora sí tiro la lata y me escondo aquí para atraer a jeff lo traigo aquí a jeff y me voy corriendo hacia arriba bien ahora sí ahora sí ahora sí vamos ahora sí debo llevar de poco bien ahora sí voy a llevar la gasolina hacia la cochera hacia el jardín que está el carro bien vamos sin hacer ruido cuidado vamos vamos ahora sí sólo me falta sólo me falta exactamente la llave que ya encontré está en uno de los cuadros que está como para subir al tercer al último piso bien entró este pasadizo secreto pero dejo aquí mejor el la gasolina y voy voy a ir por la llave vamos vamos cuidado muy bien viene 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 me quedo me quedo ahí no sé qué ha pasado ahí no es mal que jeff no me ha agarrado ahí si no me mataba voy a tirar esta lata hacia la pared es la jugada que siempre hago para poder este escapar me ahora sí y acción ahora sí me voy con todo me voy con todo hacia la llave esta jeff pegadito hacia la pared ahora sí me voy hacia la llave la llave del carro y listo poder escapar me lo más fácil aquí es escaparse con la con la con el carro que con la que por la puerta porque con la puerta necesito 44 llaves o tres y cuatro llaves y necesito algunos objetos todavía en cambio para para la cochera para escaparse con el auto solamente se necesita el martillo la gasolina y la llave del auto bien ahora sí me voy a llevar los dos tirando perfecto creo que está si yo está arriba de mí está arriba en la habitación y bien perfecto ahora sí voy a poner la llave para poder escapar y bien ahora sí ahora sí me voy por la gasolina y adiós jeff adiós jeff citó vamos vamos como la gasolina solo falta la gasolina bien mejor dejar aquí la gasolina voy a ir a buscar la escopeta quiero escapar me junto a la escopeta es como que no me quiero sentir insegura voy a traer la escopeta y me voy a escapar por fin de jeff bien vamos bueno pero pero lo malo es que no sé ¿Dónde está Jeff? Uy, 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 ese ruido, ese ruido Voy a llevarme esta llave, no, no puedo agarrar Vamos, 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 no sé en dónde está Jeff Vamos, vamos Solo quiero llevarme la escopeta Y me iré con todo de La mansión de Jeff Pero voy a hacerle la jugada con la lata Bien, ahora sí, espero a Jeff que baje ¡Uh! ¡Qué velocidad la de Jeff! ¡Perfecto! Ahora sí, voy a buscar la escopeta No recuerdo dónde dejé la escopeta Cuidado, con cuidado Creo que, a ver qué hay aquí, no encontró ¡Oh! No, aquí no hay nada No, ya he buscado en antes Uy, uy, creo que viene, creo que viene Jeff Uy, 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 sí, 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 le vi los pies Ahí está Jeff ¡Oh! ¡Qué miedo es de Jeff! Ahora sí, solo me falta la escopeta Las balas Y ya lo tengo todo para escaparme Ahora sí le veo a Jeff que se va Hacia arriba Pero debo hacer algo aquí para Para que baje Uy, mejor hago caer esto Y lo voy a, este, atraer hacia mí ¡Uy, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! No tengo tiempo, necesito más No tengo tiempo que esperar Necesito escaparme ahora Lo bueno que aún Jeff no me agarró No me ha, no me ha agarrado ni uno No me ha hecho asustar todavía porque Porque cuando lo estaba practicando hace días atrás No sabía muy bien cómo era esto Qué cosas se tenía que buscar Cada rato como que me quería dar infarto, todo eso Yo me paso por aquí Con cuidado Creo que escuché a Jeff Escuché a Jeff Bien, tiro esta carta Que esta carta dice que Te explican Historias en inglés Que Que dice que la chica Que estaba ahí Fue Fue víctima de aquí Con Jeff ¡Uff! 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 Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento ¡Uff! 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 No me lo esperaba eso ¡No me lo esperaba eso! ¡Uff! 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 Casi me da un infarto De verdad Casi me da un infarto Ahora sí voy a tirar la llave Voy a hacer que Jeff baje Y yo podré escaparme de arriba ¡Uff! Bueno, como les venía contando que Que esas cartas que están en inglés Son para leerlo Bueno, lo puedes traducir Pero si sabes inglés Lo puedes leer Y es más fácil entender la historia aquí Y ahora sí Jeff bajó ¡Uff! 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 De verdad De verdad me ha dado un buen susto Que ¡Uff! ¡Oh! Aquí estaba la escopeta ¡Oh! La escopeta estaba aquí Como no la he visto Y bueno, ahora sí me voy a escapar De una vez por todas Pero me llevo la cartita Ya que la escopeta Me ha hecho perder tiempo Y me ha hecho perder una vida Y me ha dado un infarto Bien, ahora sí me voy No encuentro la entrada ¡Uff! Aquí está, aquí está Perfecto Ahora sí Encontré la entradita Pero ahora sí me voy a escapar También con el auto Y me divertió bastante Y bueno manitos Eso fue todo por hoy Fue Bueno, lo he jugado esto Y me pareció bien chévere Bien viola Entonces dije Bueno, lo puedo grabar Y lo puedo subir a YouTube Entonces bueno Bueno manitos Eso fue todo por hoy Y nos vemos en el próximo videito ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!